Una baja confirmada presenta a Chivas para el arranque del torneo La Copa por México. Por problemas musculares, Cristian Calderón hace días presentó molestias y en su rehabilitación va avanzando, pero no aceleran este proceso buscando que esté para el Campeonato Guardianes 2020. Ariel Antuna se encuentra en duda porque también presentó molestias musculares y se sometió a una prueba médica para determinar la gravedad, descartarse a grave y determinar un tiempo estimado de recuperación. En el caso de que la prueba resulte que no fue de gravedad, tendrá posibilidades de jugar unos minutos ante el Atlas. El técnico Luis Fernando Tena, tras la baja del chicote ante el Atlas este sábado, en el arranque del torneo amistoso, dará oportunidad a otros elementos para probar como lateral por izquierda.